Hola pedacitos Hoy estamos empezando el vlog un poco tarde porque Yo estoy viviendo en Corea Y ahí viene nuestro bus Aquí está aquí Me ponen unas palomas Y vamos a... Te dije que iban a estar para mí Deme, tengo esta maldición De que siempre se me voltea la cámara Pero bueno, ese verde Que ven ahí Ahí que atrás Es nuestro autobús Y nos va a llevar ahorita A un parque Cerca de un parque A donde vamos a ir a hacer un picnic Aunque ya son como Casi las seis de la tarde Pero bueno, a ver que tal ¡No! ¡Gracias! Pues ya llegamos cerca del parque creo Nunca hemos venido a este parque Es igual en el río En el Han Pero Pero nunca hemos venido a este lado la verdad No es por nuestros rumbos No Pero decidimos aceptar la aventura A ver si no nos perdemos Y si, si Lo bueno es que nuestra acompañante esta tarde Entonces Aunque nos perdamos vamos a estar aquí Así se hace ejercicio en Corea ¡Suscríbete al canal! Pues después de 40 horas Nos llegó nuestra parte que nos faltaba Me perdí como yo no soy de estos lugares Ajá, como no es su barrio No, no sé Aro, ¿eh? Por aquí Exacto Yari y nosotros que venimos desde Como nosotros le dijimos Te vemos en ese parque Ya sabían Voy por tiempo chileno ¿Qué estamos festejando hoy? Cuéntales Sí que hoy día es fiesta patriarca en México Y el domingo es en Chile Así que decidimos de combinar ambos Así es Y hicimos una mini fiesta Una mini fiesta con picnic Muy internacional Oye, pero ¿qué es de Chile? ¿Qué pasó en Chile? Eh... ¿Fue el día que descubrieron las tijeras? Sí Pería de independencia En Chile No sé si lo cuentan exactamente Y qué vergüenza Se te van a aventar todos los chilenos ahí en los comentarios Yo sé que Arturo Prat era el capitán de la Esmeralda Pero no fue por la Guerra del Pacífico esto Pues sí Se independizaron Chau los españoles Ya Y se hizo Chile Chichichile Viva Chile Cuando era pequeña se hacía Completo Hashtag Story Time Completo Yo me vestía de guasa Bailaba la cueca A ver, baila la cueca con esa música Bailaba la cueca En lugar de eso, ¿saben qué está haciendo? Eso parecía coreano, ¿no? Sí Y mi papá En lugar de eso puso a Juan Gabriel Se vestía de... Oye... Oye, sí, esa música está matando a Juan Ga, eh Mi papá se vestía de guasa Y íbamos a... Ponen las palomitas De fiestas Pero allá, ¿no? Aquí ponen las palomitas Ah, ahí va Y... ¿Qué más? Se toman muchos Un trago tradicional Que es terremoto en Chile Que es... Vino, cerveza y helado No se me antoja el terremoto Pero ok Y... Bueno, empanada de todo Fiestas, fiestas, fiestas patria Y todo chiveso de fiesta Y nosotros muy ad hoc Vamos a comer kimbab ¡Yay! ¡Yay! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es como muy México-chileno Están de acuerdo Sí, aquí está Chile meets... México meets Korea Exacto Te conocí ¿Aquí queremos a todos? ¿Cuál es la parte chilena de ahí? El... El huevo ¡Oh! No, el aguacate es mexicano, eh La parte chilena Sí, pero no El huevo El arroz 50-50 ¿Me hacen un deal? ¿No? Está bien, está bien Solo porque... Solo porque traes empatas Oye, tengo una pregunta Señoritas ¿Por qué el pájaro está comiendo una culebra? Es una serpiente La está devorando porque... Y es un águila, no es un pájaro Y es un águila, sí Es el águila devorando a una serpiente sobre un nopal Ese nopal estaba en el lago En el centro de Tenochtitlán Que ahora es la Ciudad de México ¿Pero por qué se está comiendo...? ¿Qué es lo que pasó? Porque significa I'm gonna eat you, you motherfucker Bye Es como... Este es el diablo... Ajá El diablo Y se come sus pecados y ya Tiene un significado real, no? Sí, claro Queríamos hacer un picnic, la verdad, nada más De noche Porque es chusok Oye Tengo nada Oye, y luego se hace de noche aquí ¿Qué pasa? De noche ¿Traes velas o algo? No, pero hay luz con esto Ay, qué moderno Ah bueno, el té Galletas con queso Yo tenía hambre cuando vine Angelina se... Como se perdió Se detuvo a buscar comida Muy tarde Y nosotros tenemos verdura dentro Representando Yo hice esta panada la semana pasada Pero congelé todas las que sobraron Y las puse en el horno Así que ahí saben si el sabor está muy raro Pues vamos a ver, vamos a probar Aprovecho y disfruten el picnic 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 ¡Ajú! 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 Ya terminamos nuestro picnic Queríamos dormir en el parque Queríamos dormir en el parque Pero Angelina lo dijo Dijo que le recordaba viejos tiempos Que ya lo ha hecho muchas veces Ya son... no sé qué hora son 11 y cuarto Son 11 y cuarto A estas horas se acaban los picnic en Corea 11 y cuarto Porque una hora va a la fiesta Claro Pero como hoy día Estaba muy sucia el aire Siento como tremendo asma ahí Como... La vamos a llevar al hospital Sí Así que por eso ya vamos a terminar aquí el vlog de hoy Sí Por culpa mía Así es Ni modo Pues ya, nos vemos otro día ¿No? La otra semana Sí Bye Chao Viva Chile Sí, viva Chile Y viva México también Ay, es cierto Hoy es... La independencia de México Viva México a todos Feliz independencia Viva México Mucho pozole Mucho pozole para ustedes Viva Chile Y tacos y todo Bye Chao